Dentro de la Regional Este hemos estado dando apoyo a todo lo que ha sido el operativo de reparto de raciones del Ministerio con una serie de capacitaciones, se han hecho hasta el día de hoy unas 33 jornadas con una muy buena existencia de participantes, más de 1500 personas asistieron a estas capacitaciones que fueron articuladas con el Ministerio a través de los ámbitos que hay, las mesas de desarrollo, los consejos agropecuarios y bueno, la idea en esas charlas era hablar de medidas para poder sobrellevar mejor esta situación y también dar información específicamente de lo que es la suplementación para que aquellos productores que iban a levantar la ración pudieran tener un poco más de información sobre el tipo de raciones y todo lo que hace a la suplementación. En ese sentido, ¿cuáles fueron las inquietudes que se plantearon como más importantes y que tienen un común denominador? Bien, dentro de los productores, si bien había muchos que tenían experiencia, en lo que era la suplementación, siempre surgen muchas dudas en cuanto a qué tipo de suplemento es el mejor para cada categoría en los distintos momentos, cómo suplementar en el caso de no tener pasto y la mezcla de suplementos. Siempre surgía esa duda, bueno, de las, por ejemplo, la cascarilla de soja que para algunos productores era algo novedoso, bueno, si se podía mezclar con otras raciones, para qué categorías se podía usar, si bien ya venía predestinado para vacas, muchas preguntas sobre si se podía usar en otras categorías, o sea, mucho enfocado al uso de los suplementos y también después algunas cosas novedosas, lo del periodo de acostumbramiento que muchos productores que venían suplementando no estaban haciendo en los animales y bueno, eso también fue una de las preguntas más, a ver por qué y cómo se hacía.